¡Opa, opa, opa! ¡Va a descenso! ¡Una, dos, y! ¡Una, dos, y! ¡Ay, yo una buena parrata! ¡Pás, doña Jolín! ¡Y voy a bailar con él! ¡Esta que me gusta a mí! ¡Areglarte, vuelve y grita! ¡Vamos a pasar para mí! ¡Y ponete en los calzados! ¡Más buenos para bailar! ¡Y ponete en los calzados! Más bueno hasta la realidad Más bueno hasta la realidad Más bueno como tú sabes Échalo para acá Que vale que no te caes Toma de un tranquilo Y no va a que te caes el destino Y así suavecito Más bueno como la joven ¡Va, viva, viva! Y esta noche Estamos emparrados, compa Con la negra Nelly Y también que se acople La negra Tomasa, compa ¡Va, viva! Todo el que baila con Nelly Me pasa una cosa rara ¿Por qué se baila pegado? Hasta luego se le para Cuando llega la patata No sabemos quién No importa la negra Nelly Si tiene algo pa' mover No importa la negra Nelly Si tiene algo pa' mover ¿Cómo puede gritar? Más bueno como tú sabes Échalo para acá Que vale que no te caes Toma de un tranquilo Pa' que te caes el destino Y así suavecito Pero no no la gobe ¡Anda! Oye, y mi compadre Mi compadre Mi compadre Julio Esquiel Ramírez Y su esposa ¡Saludos, Julio! ¡Aquí no va! Cuando vuelve a bailar con Nelly Que pasa una cosa rara ¿Por qué se baila pegado? Hasta luego se le para Cuando llega la patata Cuando llegan la patata No sabemos qué hacer ¿Por qué la negra Nelly Si tiene algo pa' mover? ¿Por qué la negra Nelly Si tiene algo pa' mover? ¿Cómo puede gritar? ¿Cómo puede gritar? Muevelo como tú sabes Échalo para acá Es para que no te caes ¿Cómo va contra el grito? ¿Cómo puede gritar? ¿Cómo puede gritar? ¿Cómo puede gritar? ¿Cómo puede gritar? Guilherme ¡Suscríbete! ¿Como puede gritar? Y esta noche la voy a embarrarla Porque compadre Y mi compadre Haga por la campana coaguardia ¡Ajú! ¡Ajú! Como puede gritar Muevelo como tú sabes Échalo para acá Que no te caes Toma dos gritos Conmigo, pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podamos ver Se acabó Se acabó